Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. ¡Gracias! Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. Hola, somos de primera bachillerat del Instituto de Escañada de la E. ¡Gracias!